No, pinche nuégado, de verdad, acabo de ver algo muy importante, muy chido, debemos... Debemos... Debemos hacerlo nuégado, ¿quieres probar conmigo? ¿Sabes? Hay retos muy interesantes, muy chido. Oigan, ¿ya se enteraron del nuevo reto que está saliendo? ¿Qué reto? El nuevo reto de la ballona azul. No, no le enduce nada de eso. Mi mamá me acaba de decir que esas cosas son del diablo, no lo jueguen, chamacos. ¡El diablo no existe! Sí, mi mamá me dijo, ese juego no está del uno. No, está como de uno y medio, pero ¡el diablo no existe! Y también, ¿sabes? Se están rayando la mano con una ballena así, con sangre bien feo. ¡Hay que jugarlo! No, no lo jueguen. Mira, te empiezan a salir manchas azules. Se ve interesante. Ballena azul. ¿Cuántos retos son? Dicen que son 50 retos. Pero están bien cabrones. No hay que hacer uno, uno, mínimo uno. No, chamacos, no lo hagan. Esas cosas son del diablo. ¿Qué? Te dije que va a de mierda el diablo a decir, perrito el diablo. No, chamacos, no lo hagan. De verdad, no lo hagan. Eso puede ser muy malo. Tienes que hacerlo. Somos millennials y tenemos que hacerlo. Tú ya no eres mi amigo. De verdad, yo con el 9 a 12 hacemos buena compañía. Tú vete de aquí, vete. Tú ya no quieres ser nuestro amigo porque no quieres ser el club de la ballena azul. Tú ya no eres nuestro amigo. Fue en el lado, vámonos de aquí. Vamos, vamos. Adiós. Ya nos vamos. Adiós. Adiós. Si supiera ese tonto que nosotros ya lo estamos jugando. Yo ya voy en el número 15. Yo ya voy en el nivel 30. Yo estoy ganando, eh. ¿Y sabes qué? Y no he llegado a la parte donde te tenés que meter el plátano en el culo. Híjole, ya me atrasé bastante. Hoy en la noche, mientras mi mamá se duerme, pues voy a adelantar un poco. Voy a dejar la tarea y voy a hacerlo de la ballena azul. Sí, sí, es algo sustente. Voy a dejar la tarea y voy a dejar la tarea. No déjalo, por favor, contesta. Necesito. Ya voy en el 30 y tantos. No déjalo. ¿Te desabasas de marco? Ya, este, ya voy en el número. Ya, ya dormió mi mamá. Ya se dormió mi mamá. No sé, ¿tu mamá ya se dormió? Estás dormida. No puedo hacer mucha bulla. Ah, bueno. Yo tampoco no puedo hacer mucha bulla. Ah, hay que empezar aquí diciendo todo ya. Voy en la noche, tiene que quedar todo. ¿En cuál vas? Ya me dijiste que ibas en el 30. Estoy en el 36. Híjole, yo quiero llegar a esa parte. Está muy mala señal. Avanza, avanza. Está muy mala señal. No era lo nuevo, se está yendo la señal. ¿Qué vamos a hacer? Dime, ¿cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente reto? No me dejes aquí. Ok, avánzale, avánzale. Yo quiero llegar a esa parte y me quiero convertir en ballena. De verdad, espero que tú también. No tenemos que involucrarlo. Hay que echarle ganas y vamos a llegar a ser la ballenota. Sale pues. Entonces ahorita te dije cómo avanzo y ya a ver si te gano. ¿Sale? Nos vemos pronto. Cuando termines, llámame hermosa. Sí, te llamo, te llamo, calla. Shh. Híjole, tengo que ganarle. De verdad, debo ser popular en Facebook y cuando ya tenga yo todo lo de la ballena en mi mano y convertida en ballena, subiré la selfie. El reto 203 es el reto de hacerse una ballena, un dibujo. Con esto, por eso lo traje. No, 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 no. ¿Pero qué te pasó? Cuídate, ¿qué te pasó? Seguro, amigo, creo que me desmayé. No, grande. Tiene mucha sangre. Yo igual lo hice, mira, aquí lo estoy. Pero yo no me desmayé porque estoy un poco más fuerte que tú. Yo tengo una duda. Mi papá me dijo que era de sangre azul, no sé por qué. No, no, no te desmayes, cuídate. Me quedé en el número 37. Ya casi me alcanza. Amigos, amigos, ¿qué les pasó? No, no, tú vete. Venga, 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 ¿por qué están todos manchados de sangre? ¡Sale de sucia! Están sudando. Esto es la ballena azul. Yo les dije que mi mamá dijo que eso no estaba del uno. Les dije que esto es, esto es difícil. Eso está mal. Le voy a decir a mis papás lo que están haciendo. Agágalo, agágalo, le vamos a meter una maldiza. Amigo, mira, ¿qué te está pasando? ¿Qué me está pasando? Está azul. Te está pendiente, la gallina. No, 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 amigo. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¡Soy yo! ¿Quién eres tú? ¡Soy yo! No, no te conozco. ¡Venga, du por favor, ayúdame! ¿Qué te pasó? No. No, no te conozco, aléjate. ¡No, no, no! ¿Qué es? ¿No te conozco? ¡Qué es el reto de la ballena azul! ¿No te acuerdas de mí? No, hombre, ¿se quién es? Eso es lo que pasa cuando te haces esas cosas Mira, es una ballena Por favor, Miguel Te juro que llego y que voy a hacer esos juegos estúpidos que ponen en mi galán Por favor Mi bendita, mi amor 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 Hijo de mal Que bueno que no pasó a más Yo les dije que no jugaran ese juego Todo por no hacerte caso Es verdad, es que yo lo hice sin pensar, sin saber Yo solo quería ser popular Eso está muy mal Yo sabía que ese juego era del diablo Sí, ahora creo en el diablo Oigan chicos, ¿ya vieron que hay un nuevo juego? El reto de la ballena No, tú estás muy mal ¿Y? ¡Wey, es divertido! No, mami, qué comar Yo lo voy a jugar, qué pedo Por tarde, me he molado Sabe un pitufo azul ¡No mames! Y que todos sus gatos se están haciendo azul Como los pitufos ¡Ah, ah, 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 Mira videos de terror y psicodélicos por todo un día. Tener una conversación con una ballena. Levántate a las 4.20 y anda a las vías del tren. Visita cualquier línea de tren que puedas encontrar. En mi ciudad no hay tren. Salta desde un edificio alto y quítate la vida.